¿Te gusta la escatología? Especialmente la escatología que tiene que ver con Pablo. Pues quédate en este video y vamos a estar viendo este libro, que es el mejor libro en este momento, para estudiar la escatología paulina. No te lo pierdas. ¿Te gusta la escatología? Solo quiero hablar acerca del libro y les voy a dar una noticia cuando yo termine este video. Paul and the Hope of Glory, an exgirico en teológico study. Pablo y la esperanza de gloria, un estudio exegístico y teológico sobre la escatología paulina. Aunque en inglés no dice paulina, pero se entiende que es de Pablo. Por Constantine R. Campbell. Y Kerigma lo ha hecho. Ahora, este libro en inglés es más pequeño, como pueden ver. Aquí cabe el libro. Más pequeño la letra, así que va a ser más pequeña. Y es diferente también el más pequeño también adentro, pero es casi igual en lo demás. Vamos a quitar aquí. Es casi igual en todo lo demás del libro. Aún en el formato del libro, ustedes van a poder apreciar después. En inglés tiene 503 páginas. Ahí está cuánto pagué yo en inglés y cuándo lo compré. Y este libro también voy a sugerir a Kerigma. Se sugirió en la entrevista que también lo traduzcan. Está hecho por Sonderman. Este libro fue publicado. Está recomendado por personas que nosotros conocemos. Kerrick por Keener, por Michael Byrd, por Scott McKnight. Muchos no lo conocen, pero es súper famoso en inglés. Michael Gorman, que también ha sido publicado por Kerigma. Brian Rosner, que es el director de Ridley. Kevin Van Husser, que es uno de los mejores. Entonces, vamos a ver si atrás tiene más. No, no tiene más atrás. Bueno, sí. Bueno, un poquito menos ahí es lo mismo. Entonces, este libro fue originalmente publicado en el año 2020. Está Sonderman 2020. Y ahí sigue todo lo mismo. OK. 500 y algo páginas. Ahora vamos a ver lo que el libro en español es. Bueno, y aún quiero hacer unas cuantas cosas. El libro español. El 2022. O sea que es bastante, bastante cerca de la fecha. Aquí están las recomendaciones. Recomendaciones de las personas que son actuales en inglés. Ahora lo pueden ver en español. Aquí están también de vuelta las recomendaciones atrás. Esto es lo que cuesta. Eso es lo que tengo que decir. Este libro lo recibí por Kerigma. Kerigma me lo mandó. Gracias, Jesús Escudero. Y aquí están los otros títulos de que están disponibles. Aquí está el libro de Michael Gorman. Entonces, el libro son en español 435 páginas. Recordemos que es más grande. Es más grande el libro. En español, vamos a ver aquí. Vamos a poner aquí la. ¿Ves? Es mucho más pequeño. Entonces, van a ver menos. Menos páginas. Mi crítica siempre es esta. La bibliografía selecta. Yo creo que, bueno, en el caso de la bibliografía está excelente. Porque la bibliografía nos va a poner al tanto de lo que se está citando dentro del libro. Es un excelente recurso. Un excelente recurso. Nos demuestra cuánta literatura hay acerca de lo que se está hablando en el libro. Pero, desgraciadamente, como pasa no solamente con Karima, sino que con otras editoriales. Aquí está la bibliografía, que es la misma. Es más extensa aún en español. En inglés. Vamos a ver que tiene una bibliografía de 465. Vamos a ver ahí. Lleva más páginas. Más páginas. Estoy viendo que tiene fecios. Más páginas. Más páginas. Son de la 465 a la 476. Ahora, la bibliografía en español. Es de una bibliografía selecta. No es exhaustiva como en la del libro en inglés. O sea, que hubiera querido que le hubieran hecho también una bibliografía más extensa. Porque estas cuatro páginas o cinco páginas no creo que sean suficientes. El problema también, yo puedo comprender a la editorial de no querer hacer esto. Porque la mayoría de las cosas que están en la bibliografía en inglés no van a estar en español. Así que vale la pena. Bueno, aquellos que estamos estudiando o aquellos que estudiamos y hacemos clases para seminario o para otras cosas, nosotros necesitamos tener una bibliografía completa. Esa es la verdad. Así que, bueno, una bibliografía selecta. Al menos le dicen a uno que es una bibliografía selecta. No es la bibliografía exhaustiva que estamos viendo aquí. Me dijeron cuántos libros se ha citado. De Bird. Vamos a ver de Bird. Vamos a ver de Bird. De Don Pajaro. Bird. Michael también unos cuantos libros. Uno, dos, tres, cuatro libros. Y de otros también que ahorita muy se silba. Hasta, miren, 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 miren quién aparece aquí. No sé si se puede ver. Lo voy a poner aquí. Miren quién aparece. Gary Shogren. Primera, segunda, tres anonicenses. Está Gary Shogren. ¿Sabe que ustedes conocen a Gary Shogren? Ahí está Sanders. Polo en Palestina y en Judaism. Así que hay bastante gente de que yo siempre estoy mencionando. Y shout out a Gary Shogren también, que también ha publicado con Kerigma y también con Clie. Pero bueno. Tiene un índice de escritura. Cosa que no lo tiene el libro. Y una vez más, yo quisiera que hicieran el esfuerzo de hacer eso, tanto Kerigma como Clie o como cualquier otra casa publicadora. Ahora, esto ayuda en gran manera. Esto ayuda en gran manera. Salva bastante tiempo. ¿Ves? Miren qué gran índice de escritura tiene. Y bueno, entra un índice también, índice de sujetos. Índice de temas o de sujetos, como usted le quiera traducir ahí. Cosa que una vez más, el libro en español no lo tiene. Yo creo que si pedimos y pedimos, y ahora tiene un índice de autor también. Más corto, claro. Bueno, en fin. Esa es la diferencia entre el libro en inglés y el libro en español. Adentro del libro es lo mismo, solo que es al final que vamos a ver que no tiene ninguna clase de índice. Yo quisiera... Y solamente tiene una... Solamente tiene una bibliografía selectiva. Aunque recordemos que el libro está relleno de notas al pie. Así que no perdemos nada. Simplemente lo que estamos perdiendo es la facilidad de buscar. Eso es lo que estamos perdiendo. Pero en sí, el que está leyendo puede volver a... Puede estar viendo las notas del pie. Y ahí están todas las cosas que uno quiere aprender. Bueno. Aparte de eso, el libro es el libro más completo disponible hasta el momento con respecto a la escatología paulina. O sea, si usted quiere estar al día de qué es lo que tiene que ver con la escatología paulina, este es el libro de tener. Y cuando vean... Y cuando hable con Campbell, cuando vean ustedes la cosa, vamos a ver. Ahora, ¿de qué se trata el libro entonces? Contenido, parte 1. Cuestiones introductorias. Aquí van a ver a capítulo 2. Bueno. Un enfoque esegético-teológico. Determinando los datos, etc. El canon paulino. Y aquí es donde él dice que por qué va a incluir las 13 cartas en vez de sacar las 6 que están cuestionadas. Porque esa es una forma de leer la Biblia. Estamos viendo la forma canónica. O sea, cómo la tenemos ahorita y cómo no pudo haber venido. Cosa que Bullman y los otros ex-exégetas que usaban las formas, los criterios de formas y todo eso. Aquí ahora ya está el criterio de canónico. O sea, que viene así como lo tenemos, tenemos que estudiarlo. El canon. Capítulo 2. La historia reciente y la escatología paulina. Aquí empieza con Albert Schweitzer, Edgar Bosch, Rudolf Bullman, Calvar, Oscar Kuhlman, Ernst Kasemann, George Eldon Ladd, E.P. Sanders, Christian Becker, Andrew Lincoln, Martinus de Bower, Ben Whittington, Junger Mollman, Luis Martin, Douglas Campbell, que es el mismo también, N.T. Wright. De ahí, ahí para. Y después viene acá la síntesis, síntesis antes de judíos, apocalipsisismo, dos eras y dos realidades, escatología ignorada, la importancia de la escatología. Bueno, el parte 2, la exégesis. Y ahí es donde él empieza a hacer exégesis de todos estos puntos. Y yo me gustaría, capítulo 2, la parucía, el último día. Capítulo 6, juicio, capítulo 7, capítulo resurrección, capítulo 8, vida eterna, capítulo de la herencia. Y él lo que va haciendo, vamos a ver la resurrección, 169. Vamos a ver, solo para tener una idea de lo que se está hablando ahí. Él lo que hace es que va a hablar de los textos que tienen que ver con la resurrección. Por ejemplo, Romanos 6, 4, 11, Romanos 8, 11, Romanos 8, 18, 25. Y nos da tanto el griego como la lengua vernacular, en este caso el español. 1 Corintios 6, 13. Me salté aquí una página, parece. 1 Corintios 6, 13, 14. 1 Corintios 15, 12 al 19. 1 Corintios 15, 20 al 23. 1 Corintios 29, el 34. Y sigue así. Va a salir de Corintios. Va a llegar a... Va a llegar, aquí está ya... Bueno, aquí está haciendo otra cosa. Aquí ya llegó a 2 Corintios. Está yendo por todo el Corpus Paulino. Y por eso ahora va a estar llegando Colosenses. Y estoy yendo, ya me estoy saltando páginas porque quiero terminar esto. Llega Colosenses. Y llega hasta 2 Timoteo. Es la última vez que Pablo está hablando acerca de la resurrección. Así que va en todos los... Ese es el ejemplo que les quiero dar. Que va en todo de los temas que está agarrando él. En este caso, Parusía, Último Día, Vida Eterna, Herencia, Nueva Creación. Y todo eso, Israel, él está agarrando todo el Corpus Paulino y está explicando y haciendo exégesis de todo eso. Ahora, la parte 3. Estudio teológico. Escatología cristocéntrica. Ya empezó a hablar de eso. Escatología apocalíptica. El siglo venidero. Israel en el siglo venidero. Resurrección, una vez más. Pero ya lo está haciendo teológico. Un estudio teológico. Juicio y justificación. Resurrección antes de la justificación. Bueno, ahí está. Gloria y ahí le empieza a hablar. El siglo presente. Y el lugar intermedio. Veamos una cosa. Veamos un ejemplo de todo esto. Veo una cosa que yo quería ver. Vamos a ver. Vamos a ver. En lo que respecta a este tema. El número 15. La página 337. Solo para que ustedes vean de qué se trata o cómo está puesto este libro. Escatología apocalíptica. La teoría apocalíptica, el apocalíptice de Pablo y los estudios paulinos. Las discusiones actuales sobre el apocalipsismo de Pablo no operan con una definición fija de lo que se entiende por apocalíptico. Ya que el término no siempre se entendió en la misma manera. Keisman habló de la apocalíptica para señalar la espera de la parucía inminente. Y está en Keisman Christian Apocalyptic 101. Bueno, entonces él empieza a hablar de una forma de cómo se ha esperado esto. Y aquí pueden ver Becker, Paul de Aposo, Becker. Y aquí está la gente que él está citando. Martin Galatians. El comentario de Gálatas de él, de Martin. Y está una vez más y yendo poco a poco a través de lo que los otros teólogos dicen y exégetas. El apocalipsismo de Pablo y los estudios apocalípticos judíos. Y aquí es donde vamos a ver Apocalipsis. La imaginación apocalíptica. Aquí está Collins, Apocalyptic Imagination, que está recién publicado por Kerigma. Este libro es súper importante. O sea, si ustedes lo pueden comprar, pues háganlo. Y ahí sigue el término misterio. Sigue haciendo exégesis y también hablando acerca de lo que otros han querido acerca de eso. Y lo que él crea con respecto. Mirad y velad y orad. Toda esa escatología de las dos edades. Epistemología del conocimiento revelado. La sotorología de la victoria. Lo que como él lo llama. Y conclusión. Evaluación del apocalipsismo de Pablo desde la perspectiva de los estudios paulinos. Conclusión. Y le da la conclusión. Ahí está. Entonces, eso es lo que se trata este libro. Este libro va a poner al estudiante al día lo que se está creyendo y lo que se está estudiando con respecto, digamos, en los últimos 130, 140 años, con respecto a la esperanza de gloria. ¿Y por qué digo 130 años? A pesar de que Schweitzer empezó en 1930. Sí, porque Schweitzer es un resumen de lo que él creía que viene más que todo del siglo XIX al XX. Y llega hasta el siglo XX. Hasta el siglo XX. ¿Hasta cuándo llega con Wright? Llega hasta con Wright, que es en el 2013. Así que llega aún a 10 años antes de nosotros. Porque esto es lo que se está hablando mucho, que es lo que se le conoce como Pablo Apocalíptico. Como mucho le dije y como verán también, y ahora voy a hacer mi anuncio, dentro de poco voy a poner una hora que estuve en entrevista con el autor. Y van a ver cómo la nueva práctica de Pablo ya es parte del estudio teológico. Por más que escriban, que por más que digan que... ¿Cómo es? Destruyendo el fundamento, la nueva práctica de Pablo, etc. Eso ya son cuentos, eso ya es parte del estudio teológico. Ahora lo que se está hablando, partiendo de ese punto, está hablando del Pablo Apocalíptico. Y esto entra ahí, esto entra en esa discusión. Como también Pablo dentro del judaísmo o Pablo contra imperio. O sea que ya hay temas que ya la nueva práctica de Pablo en lo que respecta al mundo de la hispana ya está sobrepasado. Y ya está aceptado como algo que se tiene que hacer, estudiar. Y acá hay algunos, unos cuantos contados con la mano quizás, ya, de que aún están recalcitrantes que no quieren aceptar eso. Pero bueno, eso es la realidad. Hay que vivir con ella. Entonces yo recomiendo este libro. Van a ver el, el, van a ver el, abajo en las notas van a ver cómo comprarlo por Amazon. Y haciéndolo va a ayudar a este canal y también va a ayudar a Kerigma. Vea, aquí está Kerigma. También déjeme un like. Ahí está uno. Déjeme un like. Suscríbase a este canal. Y también vea las notas del video donde puede encontrarme. Y también yo le invito a ver las notas donde está Paypal o Patreon para poder ayudar a este canal. O si no, hágase miembro a este canal para así poder ayudar con 5, 10, 15 dólares al mes para yo poder hacerme. Este fue por gratis por Kerigma. Muchas gracias a Kerigma. Pero hay otros libros que yo los compro y por lo tanto necesito fondos. También yo le invito a que vea los otros unboxings que he hecho, los otros unboxings que se hace. Y le invito a que esté pendiente. Por eso, hágase miembro a este canal para estar pendiente a la entrevista que le voy a hacer al autor. Así que muchas gracias por estar viendo este unboxing. Y espero que le haya sido sagrado y que su interés sobre la escatología paulina crezca más. Y específicamente, si quiere saber lo que se está creyendo acerca de los eruditos más influyentes. Que yo creo que quizás muchos de ellos, los eruditos más influyentes del tema, que yo creo que están ya en el capítulo 2, que él los enumera. Ahora, yo creo que muchos de ellos, ustedes de habla hispana, nunca lo han oído. Y no es porque me estoy burlando, sino que simplemente nadie habla de esto. Siempre hablan de otros eruditos que en realidad en la academia no se oyen mucho. Mientras que Cambo trata con la nata de la nata. Y si ustedes quieren estar al día, este es el libro a leer para saber la escatología paulina. Ahora en el 2023. Bueno, que yo les bendiga. No se olviden, denme un like. Que eso ayuda a que el algoritmo vea el video, que lo muestre. Suscríbase al canal para no perderse la entrevista que voy a hacer a Constantin Cambo. También vea las notas del video donde encontrarme en internet. Y también cómo poder apoyar por medio de Paypal, Patreon. O si no, hágase miembro a este canal. No solamente suscríbase, sino hágase miembro. Para que así yo pueda hacer de más material. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.